El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta a Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio, quienes no creían y quienes lo habrían de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho, que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás, y ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. La Madre María siempre nos acompaña. Hoy celebramos a María Reina. Le pedimos a ella que nos haga reinar siempre en Cristo en cada una de nuestras vidas. En los pasajes bíblicos de este domingo, se nos anima a hacer un alto en el camino para reflexionar de dónde venimos, para dónde vamos y qué sentido tiene lo que hemos hecho, y así evitar que la rutina no termine por marchitar las ilusiones que nos llevaron a emprender generosos proyectos de amor y servicio. Así, en la palabra de Dios de este domingo, encontramos dos preguntas que sacuden a los interlocutores y los obligan a reflexionar. Detengámonos a analizar las situaciones. Josué, ha sucedido a Moisés como líder del pueblo de Israel. Un liderazgo difícil, porque es una comunidad rebelde, indisciplinada, que no acaba de asumir el monoteísmo, es decir, servir, amar, adorar a un solo Dios, y sigue atraída por las prácticas paganas de los pueblos vecinos. Hemos escuchado en la primera lectura que Josué los confronta y les dice, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir, a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan, en cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Esta pregunta de Josué pretende sacar al pueblo de la ambigüedad en que estaba, y su ires y venires entre el monoteísmo, servir al único Dios, y el politeísmo, servir a muchos dioses. La situación no podía continuar. Se necesitaban definiciones. Pasamos al Evangelio. Las palabras de Jesús han suscitado un gran escándalo entre los judíos que lo escuchaban. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? ¿Cómo maneja Jesús en esta difícil situación? Su liderazgo es firme. Como Josué confronta a la gente, y le dice Jesús a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Jesús no tolera la indecisión. Se van o se quedan, pero sin zonas grises. Exige tomar una decisión clara. A medida que avanzan en su proceso de formación, los doce van descubriendo la radicalidad de la propuesta de Jesús, que los invita a asumir el sermón de las bienaventuranzas como fuente de inspiración, y se dirige a Jerusalén para entregar su vida. Su invitación a seguirlo no significa, pues, riqueza o poder. Ante los cuestionamientos de Josué y Jesús, ¿cómo reaccionan sus interlocutores? En la primera lectura, el pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos, y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, ante la confrontación que hace Josué, el pueblo ratifica su fidelidad al Dios de la Alianza. Ante la confrontación que Jesús hace al grupo de los doce apóstoles, Pedro asume la vocería, y dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Así ellos confirman su decisión de seguir a Jesús. Estas dos escenas de confrontación y confirmación de una opción revisten gran importancia. ¿Qué enseñanza nos dejan? En la vida es necesario detenerse para reflexionar, evaluar y proyectar. Con el paso del tiempo, es posible que se haya perdido el entusiasmo original de nuestra vocación. Hay que preguntarnos por las motivaciones e ilusiones que nos llevaron a emprender un camino determinado. La rutina es el gran enemigo. Por eso tan importantes las celebraciones de los aniversarios con sus ritos propios, brindis, comida, revisión de los álbumes fotográficos, etc. Es un mal síntoma cuando estas fechas pasan desapercibidas. Hay que atizar el fuego del amor conyugal. El cuidado de los hijos y las luchas cotidianas pueden haber deteriorado la capacidad de compartir y dialogar entre la pareja. Hay que entender que el amor conyugal pasa por diversas etapas y es necesario reinventarlo en cada una de ellas. Y aprovecho aquí para comentar la segunda lectura de este domingo que es uno de los textos más expresivos y podemos decir polémicos del Nuevo Testamento. Ya que el simbolismo de la cabeza y el cuerpo, Cristo y la Iglesia aplicado a las relaciones hombre y mujer en el matrimonio han dado mucho que hablar en estos tiempos de reivindicaciones de los derechos de la mujer. Pero este texto de San Pablo no está escrito en esos términos polémico-reivindicativos. Se trata de hacer una lectura de la familia. Técnicamente este texto se le conoce como código familiar. Aplicando los principios de la Iglesia es decir, de la Iglesia la Iglesia no es nada sin su Señor que ha dado su vida por ella. Por eso no es lo mismo en el matrimonio donde hombre y mujer están en el mismo plano de igualdad pero donde cada uno desempeña su papel y su misión. La sumisión es de uno a otro si se entiende positivamente ya que en el matrimonio no hay sumisión sino entrega mutua. Pues a pesar de todo como el prototipo de esta forma de hablar es el romance de Cristo con su Iglesia el matrimonio debe entenderse así en su realidad radical. Es un romance de amor de entrega de generosidad de dar la vida el uno por el otro como Cristo y la Iglesia. Este romance de amor tiene todo su sentido si el amor de los esposos toma como prototipo el de Cristo a su Iglesia. Quiere eso decir que el amor del que aquí se habla no es el erótico ni el de pura amistad ni siquiera el amor familiar que es un amor específico. Los cristianos viven pueden vivir todos estos esos amores sin duda y los necesitan pero el que da sentido al matrimonio cristiano es el amor de entrega absoluta a ejemplo de como Cristo se ha entregado por la Iglesia. De esta forma es como se atiza el matrimonio. También hay que reavivar la ilusión de la vocación sacerdotal. Como todo en la vida es posible que la rutina haya podido contaminar la celebración diaria de la Eucaristía. Por eso es tan importante que el sacerdote haga sus ejercicios espirituales cada año para intensificar su comunicación con el Señor Jesús y volver a sorprenderse por haber sido escogido para proclamar la palabra y comunicar la vida divina a través de los sacramentos de la Iglesia. También tenemos que renovar la acción evangelizadora de la Iglesia. Hoy tenemos muchos retos en esta acción evangelizadora de la Iglesia con la pandemia. Cómo anunciarlo en medio de la crisis social, política, económica. Es un reto que tenemos todos. Cómo anunciar el gozo del Evangelio en medio de tanta tristeza, de tanta desolación, de tantos problemas. Siendo creativos, buscando nuevas formas de anunciar el Evangelio, la Iglesia no puede quedar atrapada sino tomar la iniciativa para encontrarse con todos aquellos que necesiten el anuncio de la salvación. la pregunta de Josué que Josué hace a la comunidad de Israel y la pregunta que Jesús hace al grupo de los doce son una fuerte interpelación respecto a la solidez de sus principios y opciones. No permitamos que la rutina nos invada y termine anestesiando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra capacidad de amar. Tenemos que reinventarnos cada día y volver al entusiasmo de las opciones originales acomodándolas a los nuevos escenarios que nos va presentando la vida. Que esta palabra de hoy nos renueve que esta palabra de hoy nos entusiasme para vivir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Así sea. ¡Gracias!